EJOS ES PROYECCIÓN Hola, ¿cómo estás? Hola, pues más o menos ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No me siento bien Me duele la cabeza Si quieres lo dejamos para otro día Es que no, de verdad no, no me siento bien No, nos vemos otro día No, no, no No, no puedo No Ay no, mira, yo te voy a colgar No, no me siento bien Bye Piensa bien Antes de que abras una boquita No intentes aparentarte ofendida Inventarte una excusa Como esa fea ruta que salió De un gallejón Me equivoqué Saliste peor que cualquier esquimera Y pa' acabarla hasta baratera La vieja no te quiere Parezco que pa' el pelo Búscate A quien morder Si me gustaron tus voces Como lo hacías en la cama Que me clavaras las uñas Hasta sacrarme la espalda Como vendabas mis ojos Después me hacías travesuras Explotabas mis sentidos Haciéndome tus locuras Me equivoqué Saliste peor que cualquier esquimera Y pa' acabarla hasta baratera La vieja no te quiere Parezco que pa' el pelo Búscate A quien morder Si me gustaron tus voces Como lo hacías en la cama Que me clavaras las uñas Hasta sacrarme la espalda Cuando vendabas mis ojos Después me hacías travesuras Explotabas mis sentidos Haciéndome tus locuras